¡Váyanla! ¡Váyanla! ¿Quién quiere de este lado? ¡Vamos! ¡Tiene! ¡Cada que siempre te vale! ¿Qué rollo anda? Hoy es del Clásico Reggio La semifinal de la Liga MX Tesura 20-23, un tiro de rayados en el local, nos toca empezar acá no terminar, esperar sacar el resultado el último partido contra Antoluca no fue lo más esperado, pero bueno está a punto de sacarse uno de los tenores más impresionantes de México se va a sacar algo que no se ha hecho y hotelones, perdón, uno de los mosaicos se va a sacar uno de los mosaicos más impresionantes en la historia de México a nivel tribunas se preparó desde antes les voy a poner unos videos de cómo se estuvo preparando el mosaico desde el día de ayer hasta las altas horas de la noche y pues bueno, un desmane que se hizo en las villas del club de rayados acá para para comprar boletos y todo eso pero vamos a ver cómo está el pedo ya marcando el mosaico ya marcando el mosaico son como 800 no, mejor nada más uno esto así te aporto la gente como dando todo bien para que quede chido fuerza, garra y corazón armando a la estrella que se va a ver en el recibimiento no te vayas a subir a la reja que gueta no, no, no esta la banda haciendo su jale marcando son las 2 y media de la mañana raza no hay nada acá marcando marcando todo para la tribuna mi compañero 2 AM sobre la idea se viene el juego mañana llegando al estadio llegando al estadio sobre la idea se va preparando todo para el super mosaico el mega mosaico que va a salir ahorita la gente ya se está preparando la repartición de todo para darle el color al mosaico en una parte que lo vengan a ver ahí en el clásico regio punto de empezar ya esta calentando el equipo de TIGER de este lado también se ve el equipo de Rayados de este lado se esta llenando el estadio poco a poco esta en su totalidad se vendieron todos bueno no se activaron todos los abonos hubo venta libre aquí contigo en rayado si hubo venta libre de hecho le voy a poner unos vídeos de lo que estuvo pasando en ese rato se hizo un desmadre cuando estaban haciendo la de la venta de boletos de que ibas con tu bono y te podían vender dos boletos acá de este lado las razas encontrando tortitas unas buenas tortas para hacer tacos cuidado que buenas chichanuras vienen aquí con salsa verde y el limoncito ya se prepara todo para demostrar con putos de listo Que disfruten plenamente el cuento de su familia y la victoria de Gati. ¡Ah, perros! ¡Están aplaudiendo! ¡Están aplaudiendo! ¡Están aplaudiendo! Se ve todo el esfuerzo de la gente. Venga, vamos los tiros. Venga, vamos los tiros. Venga, ya va a empezar el partido. Venga los tigres. Ya se recogen las mantas y todo. Va para arriba. La gente ahí en chinga recogiendo. Vámonos, vámonos, vámonos. Hoy hay que ganar, Auri Azules. Hoy hay que ganar. Se prende la gente. Hoy hay que ganar. Hoy hay que ganar. Bueno, aunque esta es una zona un poco más empañada de lo regular. Todas las zonas de allá. Una cosa de locos, lo del recibimiento. Salió tal cual se planeó, tal cual se marcó. Una cosa que tomó horas y horas para hacerse. Para todo el siguiente. Esa es la presión. Esa es la presión. Esa es la presión. Y en lo total el estadio. Y en lo total el estadio. Y en lo preferente. Y en lo general también. Y en lo distinto. Y en lo total el estadio. Y en lo preferente. Y en lo preferente. Y en lo preferente. Sobre el cupo. Este power is. Llegaste por la... ¡Venga la Córdoba! ¡Uh! Con Lainez. ¡Qué dupla! ¡Uh! ¡Qué bonito lo ven! Lainez. El factor. Mi cordobita de oro. San Córdoba. Lainez. Ahí es de la ciudad. ¡Qué buena dupla! ¡Ah, perra! Viene con todo. Y la botarra. ¡Ah, perra! No podemos perder. Tiro libre para Tires. Pelota parada. Vamos a ver qué dicen Silvantes. Si ya lo cobran. Se dieron una buena oportunidad de gol. Y... ¡Venga! ¡Ahí ya! ¡Sí! ¡No, no, 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 no! ¡Venga Lainez! ¡Venga! 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 Ahí va a tirar esquinas por parte de Córdoba. ¡Venga! ¡Venga! Tira esquinas. Ya empezaron a vallar unos pleitos. ¡Venga! ¡Juéganla! 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 ¡No! ¡Aquí se ve sobre, venga! ¡Sobre cupo! ¡Ay, señor! Todos parados. ¡Juéganla! 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 No, quedaron las cosas después del residimiento del mosaico. ¡Juéganla! Hay que alentar con más fuerza si vamos perdiendo Esto se llama cabrones, tener sentimiento Cuando el equipo quiere Ya dio tiempo del juego La bonita de la hamburguesa de este lado Platicando lo que quede en el segundo tiempo Crack de las morritas mi compadre, mírenlo Pasillo, medio tiempo, tiene que empezar el juego de los tires Ahorita remontamos del 1-0 Está sospechoso ¡Venga! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Córdoba! ¡Vamos! ¡Vamos, Córdoba! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Dale, dale, dale, Chile! ¡Dale, dale, dale, Chile! ¡Tigres, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Vamos, tigres! ¡Venga, buen juego, buen juego! ¡Tigres, tigres, 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 tigres! Pues sí vinieron mares de allá, pero el peda no se hace. Vi que aunque era una manta, la estoy ahí que se acabó en el pan. Los ponen no pueden venir en forma de visitantes acá como grupo de animación. Y ya saben que de repente en la liga quién sabe cómo toma criterio. Se acaba el partido, se queda en empate, un buen aunado de tigres. Se vio bien ahí el nuevo morro y el fierro. Me gustó cómo jugó. Están metiendo morros en partidos importantes. Eso está chido. Vamos a ver qué nos depara en el siguiente juego. Nos vemos en el BBVA, eso espero. Esperemos que eso se haga ahí. Y pues allá nos andemos viendo en el vlog. Compártelo, es importante que compartan los videos. Para que lleguen más personas, sí. Allá anda rifando unas cosas del mundial que ya me pasé del anto. Pero la rifaré próximamente. Hola gente, vámonos de aquí. Por azar de Cervetino terminé aquí afuera de este estadio. Caminando. Tranquilamente. Nos veremos próximamente el siguiente sábado. El siguiente sábado banda, ahí nos vemos. Chidote. Nos veremos aquí.